¿Qué es la cocina? O sea, alrededor de una mesa, ¿no? Hoy queremos hablar de ese lugar de la casa tan especial con Asun Berbegal de The Kitchen. ¿Qué tal, Asun? Buenos días. Hola, muy buenos días, Laura. Bueno, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, por abrirnos las puertas de The Kitchen. Además, hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, que ahora todo el mundo está pensando, que es el tema del diseño y de las diferentes opciones que tenemos. Y contamos con Óscar Labarta, que es diseñador, ¿no? Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Asun, cuéntanos un poco qué es lo que hace Óscar Labarta, qué significa, ¿no? En este caso para The Kitchen. Pues mira, Óscar es uno de nuestros diseñadores oficiales aquí en The Kitchen y, bueno, pues juntamente con otros compañeros del equipo se encarga de hacer los mejores diseños y propuestas para nuestros clientes, los clientes que se acercan a nuestro estudio de The Kitchen en el Actur. Entonces, precisamente hoy, él os va a explicar los diferentes tipos de frentes de puerta con algunas características fundamentales para que el cliente sepa diferenciar unas opciones u otras, ¿vale? Entonces, ahora Óscar os va a detallar diferentes tipos de puertas, diferentes de cocina, pues bueno, con multitud de acabados muy interesantes. Bueno, pues cuéntanos, Óscar, la verdad es que esto nos interesa muchísimo. Sí, mira, la verdad es que es algo que durante los clientes pues siempre te preguntan, ¿no? ¿Qué materiales trabajamos? ¿Qué diferencias hay? Y, bueno, haciendo un repaso muy rapidito, podemos diferenciar básicamente cinco materiales diferentes. Podemos ir desde un material estratificado, es lo más sencillito que hay. Tenemos un talón, en este caso, de aglomerado, y luego tenemos el estratificado, que es una aglutinación de papel scrap, y luego una última lámina, que es la que le da el color, y en este caso, pues se permite poner un poquito de texturizado, pero muy leve, un poquito marcado. Tenemos tanto colores lisos, como colores también imitación madera, ¿vale? Con las maderas pasa lo mismo, tenemos el diseño de la madera, pero no hay una textura, no hay un tacto que nos haga pensar que estamos ante una madera de verdad. De los estratificados pasamos a los laminados. El laminado tiene una composición muy similar, también son varias capas de papel scrap, o sea que la lámina que tenemos al final, de ahí su nombre de laminado, es más consistente, tiene más espesor, tiene un tacto mucho más suave, ya sea unicolor o initación a maderas u otro tipo de superficies, y además, en el caso de las maderas, pues nos permite poner lo que se conoce como poro sincronizado, es decir, tenemos una decoración de una veta, que es un efecto visual, que lo vemos en el tablero, pero además al tocar esa veta notamos que hay unos nudos, hay un grabado, lo cual es una recreación mucho más real de lo que vendría a ser una madera. Tenemos también lo que se conoce como polilaminados. El polilaminado es un tablero en este caso de fibra, de DM, que tenemos bellas opciones, hay unas que vienen ya con unos suñeros integrados en el frente, en este caso se mecaniza el DM, y lo va recubierto con un polilaminado, que es un material sintético, en este caso, dadas las altas exigencias elementares de Alemania, es un material de PET, no está exento de CVC, y es un material muy resistente a largo plazo, un acabado muy suave también, y es muy similar a la puerta lacada, que sería el siguiente paso. Tenemos puertas lacadas, son puertas también con tableros de DM como base, un tablero bastante más resistente, más robusto que un aglomerado, y en este caso tenemos acabados mates y brillos siempre unicolores. En el caso de los mates, estamos hablando de unos barnizados de cortina de seis capas de laca, y en el caso de los brillos, pues eso puede llegar hasta las nueve capas de laca. Tenemos una resistencia notable. Y por último, tendríamos lo que se conoce como rechapada. Son puertas que lo que tenemos ya no es material sintético, ya no es material artificial, sino que son unas láminas no rechapadas de madera natural. Esto es ya la nacional esperación en cuanto a puerta de cocina, y calivet, y de todo. Aparte de esto, que serían los grandes grupos, tenemos otras puertas, como por ejemplo, los lacs son puertas acabadas con cristal. Tenemos también tablero de DM y recubiertos con un cristal, cristal de seguridad, tanto en billo como en mate. Y por último, tendríamos los ferro, que es otra de nuestras colecciones más exclusivas. En este caso no tenemos cristal, sino una lámina metálica, que incluso podemos utilizar con imanes para que en la propia puerta de la cocina podamos colgar cositas. Estos son los grandes grupos que tenéis ahí, que trabajáis. Ahora no podemos decir, por ejemplo, Asun, cuál es el preferido, pero porque esto entiendo que variará también según el tipo de cocina que uno quiera, ¿no? Sí, sobre todo el preferido en estos momentos, a nivel del consumidor, es el polilaminado mate. Y un color que se vende muchísimo es el acabado fil, que es una textura tipo seda, en color blanco, fundamentalmente ártico, es el que más está gustando desde hace un tiempo hasta aquí. Combinado con maderas, etc. Os quería preguntar precisamente a ambos por eso, ¿no? Por los colores, que es una de las cosas en el diseño que también llama mucho la atención, que el blanco ahora está súper de moda, ¿no? Sí, pues el blanco es el color más vendido, no solamente en Zaragoza, sino a nivel mundial, en sus variantes, blanco habitual, y el blanco ártico, blanco polar, es el que más se vende. Y, bueno, pues a la gente le gusta combinarlo mucho con tonos madera y también con gris. El gris también es un color líder de venta en su amplio abanico, desde el gris antracita, gris papiro, que es un gris más cálido, más clarito, y, bueno, pues esos son los colores más demandados. Y a nivel de encimeras, pues para combinar una encimera en un tono blanco, por ejemplo, o beteado, etc., es lo que más se está vendiendo en la actualidad. Bueno, pues ahí lo tenemos, que nos hemos adentrado un poquito en las cocinas. Vamos a recordar que tenéis ahí, pues, hombre, no tenéis pérdida porque estáis en redes sociales y, por supuesto, físicamente en Gertrudis Gómez de Avellaneda. Exacto. Además, pues, bueno, pueden entrar en nuestra web www.thekitchen.es y solicitarnos, pues, un presupuesto, un diseño y contactar con nosotros, ¿vale? Vale, perfectamente. Pues ahí está. No tienen pérdida, The Kitchen. Óscar Labarta, diseñador, nos ha estado explicando esas diferentes frentes de cocina, esas diferentes puertas que podemos encontrar. Óscar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada, vosotros. Coincido completamente con Asuna, de blanco madera, de blanco verdes, se arrasan. Y, de hecho, de vez en cuando, se agradece que he entrado con un cliente pidiendo colores oscuros y negros. Un poco más atrevidos, ¿no? Desarrollan un poco la imaginación. Claro, claro. Bueno, Asuna Berbegal, ella, por supuesto, es gerente de The Kitchen, está al frente de The Kitchen. Muchas gracias por estar con nosotros. Asuna, un saludo. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.